No me lo creo. Partimos con un 1-1, pero no hay que recibir daño, ¿cierto? Eh, Nintendo anda payaso el día de hoy. Buena, buena, buena. ¿Cómo están? Aquí está Mark. Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del desafío Mario sin fin en modo experto. Llevamos 24 niveles. No quedan 6 Marios. Que la suerte nos acompañe. Iniciemos. Como saben, sin skip ni nada. Vamos para allá, vamos a darle continuar. Son solo 6 Marios. Nintendo, tráeme la suerte, por favor. Eduardo, muchas gracias por suscribirte y llegan a meta sin recibir daño. Ok. ¿Es un 1-1? No me lo creo. Partimos con un 1-1, pero no hay que recibir daño, ¿cierto? Bueno, un 1-1 medio modificado. ¿Eh? 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 Ok. ¿Qué pasa por arriba? Ok ¿Se pone que la bandera? ¿Puerta? Amiguitos míos Consulta Estoy empezando a ver Una aventura ¿Está buena? Yo creo que sí Vamos para allá Nivel 26 Avanzamos Ok 20 segundos Speedrun Vámonos ¡Ah! ¡Ay! Es muy rápido Tengo HBO Max Con descuento de por vida Por eso lo estoy viendo hoy Bueno, no han jugado seis personas Háganse Háganse el re Se me olvidó que había otro bloque ahí Pensé que estaba más arriba Ay, me freno en seco Bueno, F Eh, repetición Sí, me freno en seco Bueno No pasa nada Iniciamos desde cero Pasó o no Volvió a lo mismo Volvió a lo mismo Esta ronda estaba rara La verdad partió muy raro Ok A veces sale con vuelo A veces no Ahí está Nivel superado Me faltaron dos vidas más Literal Dos vidas Y se pasaba Bueno El nivel estaba Con su bloque invisible Estaba complicado Ni modo Vamos a iniciar nueva partida Vámonos para allá Mario Emprende un largo viaje Espero que esta vez Sí haya suerte Porque la ronda anterior Sí estaba muy Matamarios Literal Me tocaron Como ocho niveles Matamarios Pero bueno Guardo por intenso Habilidad Japonés Bueno, ¿cómo partimos Con esta segunda ronda? Eh, Nintendo anda Payaso el día de hoy Nintendo anda payaso Me dice Eh, nada No vas a pasar Del nivel uno Amigo Sí, no vas a pasar Del nivel uno No puedo ir Solo corriendo Yo creo que son cinco Vámonos Nivel superado Tres vidas Nivel número dos Y se me largó El control Otro japonés Nombre loco Totalmente en japonés No hay piedad Hoy No hay piedad A ver ¿Qué es esto? ¿Diferencias? Es el segundo Vámonos Es el tercero Es el segundo Es el segundo ¿Tres vidas? Pam, 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 checkpoint? Checkpoint Pam, 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 pam Es el tercero El segundo de nuevo, ¿no? Por la bola de nieve Ok ¿Será el segundo o el primero? Es el segundo Ok Ok 16 Marios GG Va por allá Nivel Número 3 Vámonos Link Japones Avanzamos El control ¿Por qué se me va a descargar el control? Si no he jugado casi nada Oh no ¿Tú van para abajo, no? Sí Vámonos Bien, ok ¿Por qué se me va a descargar el control? ¿Por qué? ¿Por qué se me va a descargar el control? Ok, nivel superado 19 mariotes Vamos para allá, nivel número 4 19 mariotes Vámonos The Snowy Cover Nice Ay, que pereza Onde está Oh, que pereza Onde está Onde está Onde está Onde está Aperto Má 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 Ok, ahora giro completo Y acá Nivel superado, vámonos 20 Marios Y no ahorre gorra, excelentísimo Marquino Pues seguimos Nivel número 5 Nice Super Val, hit him all Clásico rompecabezas y hay que conseguir 225 monedas Eso me alegra Entro en medio ¿Todo lo hago aquí? Ahí está ¿Todo lo hago aquí? Verdad. Muchas gracias, muchas gracias por el comentario. Pensé que estaba en el otro lado. Ahora sí. Menos mal, no me metí a la puerta. Nice, 23 Marios. Se pasó la primera vida, así que nice. Ningún Mario pereció en este nivel. O para allá, nivel número 6. Vámonos. Creo que así se pronuncia así. Si está mal puesto, ¿no? No, 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 no. Por arriba dice Creo que alguien se molestó con el nivel Por acá no es Ay dios mio Bueno ahí están los 5 enemigos Ni nivel troll loco Es nivel feo Esto no es nivel troll es un nivel feo Lo único que se puede comentar Creo que era este Vamos a ir por ahí arriba Que robo Está muy cabezón Bueno espero que sea por acá No 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 se activa. Ok Y el superado Bueno, 24 Marios Que horrible Que horrible, déjame darles así No, por favor Ok, nivel número 7 Jijijija, vámonos Ninjifun, Lava Castle Contra el reloj, mecanismo, hay que conseguir Al menos 50 moneditas Ok Sube la lava Ok, se mantiene así Batería baja, en cualquier momento se me descarga el control Uh Jijijijij, muchas gracias Por llegar con su maravillosa guitarra Thank you, thank you, thank you Muchas gracias por suscribirte De la moradita Thank you Ok, ya más o menos Tengo una idea de cómo lo voy a hacer Amiguito mío Dale Let's go Pam, pam Ok, dokey Ok Necesitamos monedas, amigos Necesitamos monedas Me faltan las de abajo Vamos a ir a tomarla Inmediatamente, amigos Ok ¿Llegaste ahí la lava? No Ok, dokey Tú verías Ok Quizás hubiera sido buena idea llevármelo A Switch Bueno, ha sido buena idea presionarlo Me mata la curiosidad Bueno, vale la pena Supongo que la otra parte es un reinicio Por si no llegamos Ok, nivel superado Una vida más Nada mal, Mark Nice 25 varios GG Vamos por allá Vamos por el nivel número 8 Vámonos Esperando 20 segundos Contra el reloj Habilidad Vamos a aplicarle Uh Sí que puso atrás Ese bloque invisible Eso no me lo esperaba Ok, no hay bloque invisible No Es controlado Ok, está medio raro el nivel Pero no pasa nada Ay, no te creo Bien separado Me causa gracia que casi me hace perder una moneda Porque estaba rebotando Nivel número 9 Vámonos Clásico individual A ver Ah, no vi Estaba atento abajo Si hubiera sabido Me hubiera tirado Directo a la derecha Nivel superado Vamos por allá Nivel número 10 Vamos bien Vamos bien Vamos bien En esta rondita Vamos bien 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 Ok Clásico rompecabezas ¿Qué es esto? Okidoki Sin compasión Bueno, tres vidas Vámonos Nivel Digo, 27 Marios Nice Un 1% del desafío superado Vamos para allá Nivel Número 11 Jaja Suscríbanse entonces Vamos para allá Un puzzle A ver ¿Puerta? ¿Puerta? Creo que así no era Ok, entiendo Ok, entiendo Bueno, cuando es suficiente Vámonos 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 Ok 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 El último es una trampa Checkpoint Muy bien Muy bien Vámonos Ok Ok ¿Súper? ¿Me sirve o no? Creo que sí Tenía miedo de morir aplastado No va a llegar Aquí está Giro en bloque Ok Bien Ahí salió Vámonos Creo que no todos Tenían que caer ahí No 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 Ok ¿Era suficiente? ¿Parecerá que sí? ¡Qué genial! Esta parte me gustó ¡Ay! Me fui con mucha velocidad Bueno, nivel superado de la primera Un poco lento, pero divertido Me gustó, me gustó, me gustó Estuvo bueno Nuevo récord Imagínate si fue nuevo récord, Dios mío Vámonos a nivel número 12 Ok, japonés Ok Voy a la primera Vámonos Nivel número 13 Suscríbete así el canal crece Ok, Teammaker ¿Qué hace aquí? Okidoki ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Nivel separado! ¡Nivel número 15! ¡Vámonos! ¡Contra jefes individual! ¡Japonés! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Un pequeño Chis Ok, estamos sin power up Vida oculta Vida oculta No Parece que la esperanza es la última que se pierde Ey, Andrés 9 meses ya Vamos para allá Último nivel de la ronda Nivel número 16 Let's go Oh, yeah Ahí salió Andrés Muchas gracias Ey, José Miguel, muchas gracias también 26 meses ya, loco Oh, yeah Ahí salió José Miguel, muchas gracias Bueno, igual tenía que tenerle otras puertas De elegir ¿Cómo se llama el nivel? De España De elegir a el océano Hola, 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 hola Ha llegado el agua de la puerta Con su maravillosa guitarra Rocknan84 Muchas gracias Thank you Tenemos llaves Pero no sé por dónde avanzar Oh, yeah Ey, William También, muchas gracias Muchas gracias por todo el apoyo Concebo el apoyo A ver Solto la vida o un salto Creo que se entiende Más o menos Espero que sea por acá Aunque El récord está en 11 segundos Suscríbete entonces ¿Será por aquí? Algo me dice que puedo hacer otra cosa Hay una tubería que te lleva a la victoria Ey, Rubén Saludote desde Suiza Thank you, bro Muchos tuberías, tecón Dos son, tecón Ah, pero en teoría puedo regresar Entonces no hay por qué agüitarse Ahí está Un gran saludo desde Suiza, Mark Gracias por todo, Máquina Rubén, muchas gracias a ti Por acompañarnos La tercera y la vencida A la primera, no me lo creo Casi me tocó lea Casi me tocó lea Alcancé a reaccionar, loco Eh, estaba ahí No me da el nivel, loco Ok Por mi te voy a guardar la partida Vámonos Muchas gracias por acompañarme hasta el final Espero que se lo hayan pasado espectacular Como siempre para mis suscriptores Y ahora hasta aquí Que hoy les he dado Te temo a llegar a mil me gustas ¿Por qué no? Y si eres nuevo Y es primera vez que me ves Te quedaste hasta el final Te invito a suscribirte Subo Mario Makeup todos los días Eso Espero que se lo pasen muy bien También Vámonos a 80 mil suscriptores Así que como siempre Comparten este video Con Su familia Con su abuela Con su primo Con su hermano Con su mejor amigo Con su mejor amiga Con el profesor de la escuela Compártelo con la señora de los tacos Compártelo Con el señor de las empanadas Con todos Con todo el mundo Hasta con el perro y el gato Ok Se los cuidan Nuevo mañana Muy buena noche Que descansen Y adiós